Aún caminabas por la selva del aconjón Aún cuando salía el sol no distinguías lo conocido de lo extraño Todo era distinto, pero ahí estabas tú Y en el mismo sitio tú me habías cambiado No reescribes Juntos años ¿Qué importaban los años? Si juntase todo en un instante ¿Qué quieres de mí? Ahora que estoy libre ¿Qué puedo decir? ¿Qué quieres de mí? Me protege Por eso volveré a bailar Azul de esa locura eterna ¿Qué me enseñaste? ¿Qué importaban los años? Si juntase todo en un instante ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Ahora que estoy libre ¿Qué puedo decir? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué importaban los años? Si juntaste todo en un instante ¿Qué quieres de mí ahora que soy libre?